¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca se acaban pasado limpiando Mi ojo se está mejorando un poquito Todavía sigue rojo Y me estoy poniendo los antibióticos Tengo que ponerme cuatro veces al día Y sí chicas, eso es lo que he hecho Ya dejé haciendo la merienda Sí llegando no hago la merienda Pero sí chicas Comenzando este lunes Ya les muestré mi outfit De lo que estoy puesto hoy Pero sí chicas Así mozas, este es mi outfit De este lunes Estoy puesto un chiquito chaleco Que no es así Justo para la primavera Con mi Louis Vuitton camisa Y estos pantalones anchos Que están ahorita de nuevo a la moda Que me ponía hace años Que es los bell bottoms Están súper bonitas, muy cómodas Y estoy puesta a mis cumbers Y así estoy saliendo Para irle a dejar a Jayden En su clase de karate Y está un poquito fresco hoy afuera Y nada chicas Este, saludándoles aquí ya tardecita Pero esto es mi outfit Llegamos un poco temprano Entonces estamos en la librería con Jayden Y Jayden se metió Jayden se metió un ratito a la computadora Chicas, me vino un ratito a Five Y no porque la librería ya se cerró Aquí mirando cositas de perritos Están a cinco dólares Pero el recito tiene todo Y no está Esto está bien bonito Un shampoo Qué lindo Esto está buenísimo Aquí pones su fundita Y cuando necesito no ver los sacos Miren qué lindo ositos Peluchas Hermosos Minus el Tifo Miren qué lindo ositos ¡Gracias! 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 Ricky, he wants to watch the closet baby. Okay, here. Now you're gonna paste all the circles here. Where's the circles? Look for the circles there. Paste them. Paste them and where is the glue? No, not that one. This one, remember? Here. Here's the circle, you see? Put the glue it. Yes. Press it. Good girl. Press it. There. One. Another one. Uh-huh. Good girl. Another one. Another circle. Right there. Press it. Press. Good girl. Good girl. Good girl. Another one. Good girl. Another one. Good girl. Another one. Ya hizo la flor, ya hizo el carrito. The snow blows white on the mountain. Not a footprint to receive. But you know by isolation. And I look like I'm a queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Come keep it up. Have a nose eye to ride. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl. Always have to be. Conceal. Don't feel. Don't let them know Well now they know Let it go Let it go Can't hold it back anymore I don't care what they're going to say Let the sword rage on Hold it up on me anyway It's time to have some distance Makes everything seem small The fears and ones that trouble me Can't catch me at all I don't care what they're going to say Hey you guys Thank you Hey 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 you El mío cocino, si aún está jugando ahí, y le pongo este jabón porque hasta aquí ella se le toca el ojo, no le hacen nada. El shampoo de verdad mismo. Hola, mis hermosas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Luloblags, aquí comenzando. Hoy estamos miércoles, gracias a Dios. Espero que hoy sí me acompañen todo este vlog, todos los lindos seguidores que están aquí. Y si eres nuevo, bienvenido a mi canal. Aquí saludándoles de la tardecita, estoy haciendo el almuerzo, mientras cuido a la niña que juegue también. Es una buena manera de cocinar, mientras también la niña está haciendo una actividad que es jugar, explorar con la agua. Especialmente ella tiene dos añitos, pero sí, siempre mantener las cosas peligrosas fuera de los niños, así como yo. Miren, aquí está mi cuchillo, mis cosas lejitos y lo tengo lejos también donde estoy cocinando. Estoy usando las últimas para que no esté cerquita de ella. Y así yo también cocino, mientras ella también se divierte. Y sí, chicas, esto, aquí estoy comenzando mi tardecita, ya son las 12 y 40, creo. Fui hoy día al gym, mi esposo me acompañó, fuimos los dos. Él no hizo cardio porque él realmente está flaco, solamente fue a hacer las pesas porque eso sí necesita. Y yo sí fui a hacer un cardio, un poquito también de la máquina. Y tratando de comer saludables. Chicas, ya saben por el hígado que tengo un poquito mal. Bueno, mañana me hacen el sonogram a las 10 de la mañana a ver qué mismo es. Pero sí tengo también una cita, creo que el mayo 7, como especialista del hígado. Y sí, miren, Reisito también ya quiere entrar. Ahí está. La cabecita ahí. Estaba un ratito afuera. Está un poquito frío hoy. Está como que vientozo. Y sí, chicas, a ver qué hacemos hoy. Pero sí, estoy cocinando, hicimos unas actividades con la niña. Y también estoy lavando ropa, ya están las cosas de casa, nunca se acaban. Sí, chicas, voy a seguir haciendo mis cositas. Y bueno, yo sé que ustedes también están haciendo sus cositas en casa. Y bueno, se están almorzando porque ya van a hacerlas una. Provechito, yo todavía no hago. Todavía no acabo de hacer mi almuerzo. Pero sí estoy haciendo un pollito guisado con papas, zanahorias, arroz. Para ellos yo no. Yo hice ayer una sopita de pollo con vegetales que me sobró hoy día. Entonces eso es lo que estoy yendo a comer también hoy. Ahí sigue la niña jugando. Le gusta jugar en la agua. ¿Cierto, mi amor? Estás jugando. Y este, ya lo voy a tener de comer también hoy porque el señor ya está comiendo. Sí, mi amor. ¿Qué quieres? Eso no, eso es para cocinar. Hay cosas para cocinar. No se puede poner aquí. Esto no es comida. Ven, Gianna. Gianna ya va a comer su arrocito pollo. Ven, Gianna. Ajá, ven. Ven, Gianna. Y aquí tiene su aguacate que no comió ayer. Y está bien. Ven, Gianna. Ya casi está listo mi guisado de pollo con papas. Agarró si está. La niña lo comió. Voy a comer mis sopitas de pollo con garbanzo, zanahoria y un poquito de papas. Bueno, niñas, está listo. ¿Me sale mi chingre en la su cueza de cara? ¿Me sale mi chingre? Ahí va. Chicas, vine aquí a Starbucks. Para comprar un cafecito. Parece que es frío. Bueno, para mis cosas calientito. Mis cojitos. ¿Qué? ¿Qué me gusta que me gano? ¿Está bien? ¿Cuánto sabes? ¿Cómo va? Ray, ¿por qué estás feliz? Ray, llegamos a la cajita. Oh, sweet. Ven, Ray. I know I'm going to move it already. En el piso no va. Llegamos aquí a casita y mi esposa y Jaren ya van a cenar. Van a comer sequito de pollo. Bueno, guisado de pollo que sobró de lunch. Yo ya no voy a comer nada porque mañana tengo el Sonocam. Y me dijeron que no coman después de las 7 porque mi cita es a las 9 y media. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué encuentran. Y sí, chicas, eso es ahorita la noticia. Ahí están los longos. Hola, mis hermosas. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Luluvlax. Aquí saludándoles desde la oficina de mi doctora. Casi ya entro. Hoy tengo cita. Me van a hacer el sonogram del hígado. Y bueno, vamos a ver qué tengo de final. Pero bueno, tengo que igual ir al especialista que me va a ir a hacer. Me va a hacer un profundo chequeo. Pero vamos a ver aquí en esta zona el rom que sale. Nada, chicas. Y tenía que venir en ayunas. No pude comer nada. Y tenía que no comer ayer desde las 9 de la noche. Pero bueno, estoy tranquila. Y bueno, lo que sea. Ya me estoy cuidando bien. Me fui al gimnasio. Fui a la casa. Me bañé. Y ya vine acá al doctor. Y sí, chicas, a comenzar este vlog. Ya hoy día tal vez les suba el vlog del lunes. No he tenido tiempo. He estado haciendo unas cositas. Limpiando la casa, ya saben. Y me falta de editar algunos videos. Pero ya pronto estaré subiéndoles. Y que Diosito me los bendiga. Y bueno, vamos a entrar a ver qué me dice la doctora. Bueno, hoy día no me van a dar los resultados. Pero sí, este, voy a hacer el sonogramo. Hoy día mi esposo me dejó y se fue a hacer un poquito el de Uber. Este, trabajar un poquito haciendo de lembra de comida en el carro. Y si chicas, a ver qué pasa hoy. No traje mi máscara. No sé si tiene alguna más. Hermosas, ya estoy en casita. Estoy aquí haciendo ahorita como un estofado de res con papita y zanahoria. Porque iba a ser sopita, pero me faltaban muchas cosas. Entonces ya no pude hacer sopita de res. Entonces lo voy a hacer con arrocito. Yo voy a comer con otra cosa, pero sí. Esto es lo que estoy haciendo. Son las 11.25, no 10.25. Salí de la clínica, me hicieron el sonogramo y ya me vine corriendo a cocinar. Y este, está mucho frío afuera, bastante frío. Y este, nada, está como a 45 grados y por eso uno se enferma. Porque hay días que está frío, hay días que no, hay días que sí. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Y como les digo, estoy yendo a hacer un estofado de res. Y quien se beneficia de esto es mi hijo, porque no le gusta la sopa. Entonces él va a estar feliz porque supuestamente tenía que haber hecho hoy de una sopita de res. Pero como me falta verde, yuca y zanahoria, tengo poquito zanahoria y tengo más papas. Y eso no me va a salir bien la sopita. Entonces decidí hacer como un estofado. Me voy a hacer el arrocito y ya mismo llega mi sobrina. Me puse mi perro encima. Y sí, chicas, así estoy comenzando mi jueves tarde. Nos vamos a merendar aquí. Vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi mami. También por mi prima que llegó al Ecuador, que ya se va el 5 de mayo. Vamos a ir a celebrar este empranito porque todos tienen aquí un schedule bien ocupado. Todos trabajan. Y unos trabajan otros días, otros descansan otro día. Entonces mañana es perfecto porque mañana, hoy día, perdón. Hoy día es perfecto porque hoy día todos están casi descansando. Bueno, mi hermano va a salir del trabajo y directo, pero va a alcanzar a la cena. Entonces decidimos ir porque ahí el cumpleaños de mi mami es mayo 2. Y mi prima se va mayo 5. Y sí, chicas, lo que están haciendo. Es hermosa, so, Gianna se recordó que ayer we did cut and paste. Entonces quiere que hagamos hoy de nuevo. Quiere que le corte estos dibujitos. Y bueno, yo les cojo los dibujitos. Hoy vamos a hacer pescaditos. Yo tengo que cortar esto porque obviamente ella es bien chiquita. Yo la corto, yo la corto esta parte y ella tiene que pegar donde está lo que dice los dibujos. O sea, hoy vamos a hacer circle, que son esas bolitas. Y tiene que ponerlo ahí, ¿cierto, mi amor? Yeah. So, vamos a cortar. Let's cut. Only people cut because this is dangerous. It's not good for babies to get it. You're still a baby. You cannot get this. Who's a baby in the house? Um, Emilio. ¿Emilio's a baby? How about you? Are you a baby? Yes. You're a baby, too? Dice que Emilio, mi sobrina pequeñita, recién nacido, es el bebé de la casa. How about you, Gianna? Are you a baby? Or are you a big girl? What are you? I need a baby. Are you a big girl? Uh, me kiss. Gianna, are you a big girl or a baby? Gianna, ¿eres una big girl or a baby? Gianna. Gianna, ¿eres una niña grande? Sí. A ver, uno. Ay, yo no, yo no, yo tengo problemas de cortar desde chiquita. Por mis dedos del marfan. Se me hace difícil. Ahora se va a cortar bien. Ay, mamita. Ay, mamita. Sí, vamos a pegar. Aquí tenemos la goma, the glue. And we're going to paste, ¿ok? Okay, paste. ¿Qué shape es esto? ¿Qué es este? Circle. Circle, good girl. Dice que es un círculo. Es correcto. No, es que yo no lo corto como un círculo. Okay, vamos a poner la goma. Gianna, ¿dónde tiene la goma? ¿Dónde está el suercos? Como es naranjado, es difícil de verlo. Okay. So, vamos a poner la goma. A ver, yo les muestro. So, yo le voy a poner aquí la goma, a ver. Aquí. 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 Y ella va a poner. Okay, pone el círculo. Pega el círculo. Circle. Aquí, where is glue. Yeah. Good girl. Another one. Another one, see. What's the mean? Good girl. What's the mean? What's the mean? Good girl. ¿Dónde más? Ahí. Ahí. Ahí también. ¿Dónde hay más? Oh, one is missing. Where is it? Me missing. Ah, ¿dónde lo tiraste, Gianna? Me pusiste su aquí. Su aquí, me llamo. A ver. No. Creo que lo hizo caer en el piso. A ver, Gianna, ¿dónde está? A ver, ¿sí estás aquí? Aquí está. Aquí. No. No. Mira, ya está en el piso, Gianna. ¿Aquí está esto, no? Ya te voy a cortar, ya te voy a cortar. No, I want to touch. Okay, here. Ya te maestro. Pega. I want to touch. Touch. Oh, aquí está, mami. Look. Circle. No puedes cortar. Mommy. It's dangerous. You could touch it like that only, okay? Because this is dangerous. This part is dangerous. It's peligroso. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Quieres hacer la página? A ver. A ver. A ver, open it. Open the thing. No, you do it. Open with two hands like that, and then you put it here. Now close it. You see? It's hard to do it. Do it. No. No. ¿No puedes? Uh-huh. Okay, you got to glue it. You forgot one more. Here. One more glue it. Gianna, one more. Okay. Good girl. The fishy is ready. Now we need to color it. You want to color the fishy? Fish is ready. You want to color the fish? Oh, no. You want to cut this now? I want to cut, and then you paste, okay? Okay. Oh, my God. Chicas, ya vamos a salir a la merienda. Chicas, ya vamos a salir ahorita a la merienda de mi mamá. Ahí está mi esposo. Ahí está Jaden. Vamos. A la cena de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Happy birthday, mamá. Happy birthday. Happy birthday. Cheers. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Josely, también. Oh, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!